Se ha registrado en todo el mundo un auge de las cirugías plásticas y estéticas, el que parece ir a la alza también en nuestro país. Al efecto, una nota periodística que se titula México, el paraíso de las cirugías estéticas, publicada por el Heraldo de Chihuahua el día primero de octubre del 2018, señala que la búsqueda del cuerpo perfecto, los retoques en la cara y las inyecciones anti-edad son muy comunes en nuestro país, pues el ser humano tiende a buscar aquello que lo hace sentir mejor físicamente. Sin embargo, los procedimientos ilegales o no regulados están causando un alto índice de víctimas. Durante muchos años, las personas profesionales de la cirugía plástica han buscado métodos sencillos, seguros y poco dolorosos para mejorar el contorno corporal, empleando infinidad de materiales que van desde los sólidos, prótesis que requieren un procedimiento quirúrgico formal, hasta los líquidos como la parafina, aceites animales y minerales, gel de polia, crilamida, entre otros. En México es común el uso por personal no médico de sustancias con fines estéticos, lo cual representa un gran problema de salud, ya que tiene una gran repercusión tanto física, como psicológica y económica para los pacientes que se someten a este tipo de prácticas. Es así, que cuando estos procedimientos son realizados por personas sin la preparación profesional debida, que para estos casos implica también contar con la especialidad en la materia, las consecuencias pueden ser desde no obtener el resultado deseado, presentar lesiones de leves agraves en la parte del cuerpo tratada, pérdida de algún miembro, afectación de alguna función vital, hasta la muerte. A través de los medios de comunicación, hemos podido constatar de un sinnúmero de casos de personas que se sometieron a cirugías plásticas o a tratamientos estéticos y tuvieron consecuencias diversas sobre su salud, en algunos casos llevándoles incluso a perder la vida. Lamentablemente muchos de estos acontecimientos con tan terribles desenlaces tienen en común que fueron realizados por personas que no cuentan con la especialidad en cirugía plástica. Sin embargo, dicha conducta ya se encuentra a la fecha tipificada en el Código Penal del Estado de Chihuahua, específicamente en su artículo 319, que al efecto señala, a quien se atribuye el carácter de profesionista o ostente algún posgrado, sin haber impulsado los estudios para obtener el título o certificación expedida por autoridades u organismos legalmente facultados para ello y ofrezca o desempeñe sus servicios bajo ese carácter, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días de multa. Por su parte, el numeral 272 bis de la Ley General de Salud señala que para la realización de cualquier procedimiento médico-quirúrgico de especialidad, quienes lo ejercen requieren contar con cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes. Ahora bien, además de no contar con la especialidad requerida, otro factor que se conjuga en los casos a que se ha hecho referencia, donde las consecuencias pueden traer consigo incluso la pérdida de la vida de la persona, es el que estas similías plásticas, estéticas y o reconstructivas se realizan en establecimientos o unidades médicas que no tienen licencia sanitaria vigente. En relación a este tema, una nota periodística que se titula En la ilegalidad, 14 locales de cirugía estética, publicada en el verando de Chihuahua el día 13 de septiembre del año en curso, destaca que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta a la población debido a que se registra un crecimiento en la prestación de servicios de cirugía estética a través de establecimientos o locales privados sin que cuenten con los avisos ni las autorizaciones sanitarias conducente. En Chihuahua son 14 los casos señalados. Se han denunciado varias estéticas y SPAS que otorgan servicios pero no cuentan con autorización sanitaria. Además, carecen de personal profesional, es decir, de estudios con validez y cédula profesional o bien dibujar los plásticos sin certificado de estudios o especialidades para realizar los procedimientos quirúrgicos. Entre las irregularidades que han encontrado está la falta de aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, medicamentos con fecha de caducidad vencida, equipo médico sin registro sanitario, no permitir acceso para constatar condiciones sanitarias, no presentar documentación que acredite en buen funcionamiento del establecimiento, así como contar con quirófano dentro del consultorio. Gracias.